Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Amor, quiero amor romántico Amor, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar en tu sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar en tu sueño profundo Donde mire al mundo La sangre sonidera Con amor de cumbia Y mi canal La tormenta sonida de ver El chilejo Báilele chilejo Échale el sabor Concert De los bravos guerreros Que ahí morían Que ahí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Que venga el sabor Tambor Tambor Sonido de fuego antillano Así se ve en Nueva York Mi canal sonido Apocalipsis Dinastía y García En Rix Mi canal negro Hoy con quien vamos Con si Hay amor Amor El sonido Amor romántico Quiero amor y tu anime Quiero amor de cumbia El sonido de moda Pelusa Sentir Algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Sollar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia La cumbia de la paz Soñar Salud mire carnal Sonido fantasy Allá nos vemos Brooklyn El 24 nos vemos El amor de cumbia El amor de cumbia Grito al sublime El amor de cumbia En la rueda de la cumbia Se despedían De los bravos guerreros Que ahí morían Que ahí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia